Un tema que está en boca de todos y no debería estar lejos de la opinión del alcalde Elidio Espinosa, quien tuvo su particular punto de vista en torno al nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra, y la crisis política que afectará definitivamente a nuestra ciudad. Aquí sus declaraciones. ¿Considera que esta sucesión de alguna manera nos verá afectados a Trujillo, a la libertad? De todas maneras hay un retraso, si antes de esto ya teníamos un retraso, sobre todo en la reconstrucción, pues creo que al asumir las nuevas autoridades también esperemos que en el corto plazo esto vaya a solucionarse y mientras eso nosotros seguimos trabajando desde la ciudad porque no se puede detener el mejoramiento de las zonas, de las áreas y de los territorios que aún no han llegado a reconstrucción. Asimismo criticó el tema de los llamados Kenji Videos y también ha llamado héroe de la democracia Moisés Mamani. ¿El tema de los Kenji Videos debería continuar la investigación? Efectivamente, siempre hemos dicho que hay autoridades que tienen a cargo de la investigación y de la sanción. Tiene que determinarse las responsabilidades, la lucha contra la corrupción. No solamente puede ser declarativa, tiene que ser con situaciones reales donde aquellos que están inmersos, pues de una vez por todas paguen sus culpas para no conmocionar a un país como el nuestro, que hemos estado en todos los noticieros del mundo en una forma que no todos. El Perú está compuesto por la gran cantidad de pobladores, la reserva moral que yo le llamo, y que hemos salido de otras situaciones más difíciles, ¿por qué no de esta? La política peruana no pasa precisamente por su mejor momento. Sin embargo, es el momento ideal para demostrar que los peruanos podemos de alguna manera superar nuestras propias falencias. Es el momento de demostrarlo. Gracias a la imposición de la banda presidencial.